Así que te gustan las historias de terror Ahí, una playa por la costa de Carolina del Sur, en donde está prohibido nadar. Está entre dos islas pequeñas, y la fuerza de la corriente que fluye por ellas se puede multiplicar de un momento a otro. Han muerto decenas a lo largo de la última década. Ya sea por el resultado de una apuesta que salió mal, un intento de presunción para demostrar fuerza, o simplemente alguien que pasó por alto las numerosas advertencias en el camino hacia la arena. Pero yo no he muerto aún. Aunque, bueno, solo he ido dos veces. Nací y fui criado cerca del Pacífico. Para cuando había comenzado la secundaria, ya había roto tres tablas de surfear. Pero, las olas del Atlántico no son ni por cerca igual de grandes, excepto por una. Una que pone en vergüenza a las olas del Pacífico. Y solo se presenta en esa playa en particular. Cuando las condiciones son apropiadas, por ejemplo, cuando la maría está bajando, hay luna llena, y la temperatura del agua está a punto de cambiar, sucede algo mágico entre esas dos islas. Algo en esa formación geológica única que crea la ola perfecta. Recuerdo haber escuchado rumores y haber estado pendiente del clima para cuando las condiciones se alinearan. Y había trasnochado desde mi auto. Lo estacioné en la arena. Fue como hace dos años. Había observado el grosor del océano desvanecerse e hincharse en la forma de un crescendo glorioso. La luz de la luna iluminaba la espuma encima del agua lodosa, y sabía que un día tendría que capturar esa ola. Por lo que al año siguiente, regresé con mi tabla y esperé. Caminaba hacia el mar. El agua se colaba por mi traje, la playa estaba vacía, y la figura oscurecida de algas sondeaban por debajo de mí. Y, aparte del crujir de las olas, había un silencio sepulcral. No había ranas cruando, ni pájaros peando. Solo estaba yo. Yo y el océano. Luego vi cómo se formaba en la distancia, mientras el mar se hundía como un drenaje, y mis ojos se ampliaban mientras fui empujando hacia adelante. Rujía en mi dirección, y me preparé para montar la ola. Pero en ese preciso segundo, mi pie se aturó en algo. Una enredadera de vegetación o... alguna rama. Patalé. Pero el objeto se mantuvo firme, y algo filoso se enterraba en mi tobillo, como espinas. Encima de mí, la ola ganaba altitud, y patalé de nuevo, sin éxito, hasta que el agua reventó en la superficie, y fui liberado violentamente. Me revolqué en la oscuridad, golpeándome a través de la vegetación espesa y pegajosa, hasta que estaba en la playa, luchando por respirar, mientras el agua me cosquillaba la nariz, y la sal ardía en mis ojos. Había sangre derramándose desde mi pierna por varios cortes largos que cicatrizaron a través de los meses, eran como... llagas, aparte de que se infectaba continuamente mi herida. Sin más que decir, perdí mi oportunidad, pero esperé, hasta el año siguiente. Ese año, mantuve mis pies más elevados. Cepillándome contra el mar, apenas la ola avanzó rápidamente, y la atrapé, justo a tiempo, observando cómo el agua se retraía desde la playa, para alimentar la ola, dejando atrás solo suficiente agua, como para ver las sombras que yacían por debajo. Brazos. Miles de brazos extendidos hacia arriba, al igual que plantas en la arena, con sus manos abiertas, y buscando, emergiendo desde el codo para arriba, y con unas uñas que reflejaban la luz de la luna, como si fueran escamas. A medida que el agua se retiraba, los brazos se enterraban en la profundidad de la arena, y solo retornaron con toda su longitud, bajo la protección lodosa del agua. Algunos brazos apretaban peces enteros, otros, sostenían trozos de madera, y otros se aferraban a objetos muy difíciles de discernir, pero no muy difíciles de tragar. Podía verlos, desde donde yo estaba. Claro está, cuando el agua estaba en su punto más bajo, y yo me enfocaba directamente al fondo. Se alzaban en mi dirección, conforme manejaba la tabla para surfear, hasta que atarricé contra la costa, y su aleta, se enterró en la arena. Al girarme, por fin comprendí, que eso, había sido lo que una vez había confundido, con la silueta oscura de algas, elevándose y sacudiéndose con cada cresta, esperando, apretando, y al observar las cicatrices de mi pierna, cinco marcas de tejido brillante. Me di cuenta, no era la corriente, lo que jalaba a los nadadores, bajo la superficie, no. Era un monstruo, una sombra de brazos gigantes, y muy peligrosos, buscando, su próxima presa. No. 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 ¡Suscríbete al canal!